Tocando el universo. Escrito por Irene Spamer e ilustraciones por Alma Rosa Pacheco. Hola Citlaly, ¿qué haces? Miro las estrellas. ¿Y por qué te gusta mirar las estrellas? Porque son muchas y brillan en el cielo. Además, mi nombre significa estrella. ¡Qué bonito significado tiene tu nombre! Oye Juan, me gustaría conocer el universo. Pero ya lo conoces, Citlaly. La Tierra, en donde vivimos, fue más parte del universo. Sí Juan, pero yo quiero conocer más. Quiero llegar a la luna y más lejos todavía. ¡Hasta las estrellas! Sí, solo cierra los ojos e imagina que estás viajando. ¿Qué sientes ahora? Siento como si flotara. ¿En dónde estamos ahora, Juan? Juan, estamos en la luna. Mira Citlaly, desde aquí vemos la Tierra, que es casi redonda como la luna. Ven pronto, Juan. Encontré algo que nunca había visto antes. Espérame Citlaly, porque cuando corro, siento que vuelo. ¿Sabes por qué, Juan? Porque la luna es más pequeña que la Tierra. Y, como también tiene menos masa, te jala con menos fuerza. Cuando brincas, tardes en caer y sientes que vuelas. Vamos a seguir viajando, Juan. Sí, cierra los ojos otra vez. ¡Oh! Estamos en una nave. Tiene muchas pantallas y controles. Sí, con eso se maneja. Mira por la ventana. ¡Pum! ¿Qué fue eso? Tal vez un hoyo. ¿Un qué? ¡Un hoyo! ¡Estás loco! Juan, en el espacio no hay hoyos. Pues, a mí me contaron que hay unas manchas oscuras enormes que jalan todo lo que encuentran y los llaman hoyos negros. Entonces, no fue un hoyo, porque no nos jaló. Debió ser uno de los tantos asteroides que son pequeños pedazos de estrellas perdidos en el espacio. Me gustaría bajarme una estrella. No, porque nos quemaríamos. Dicen que las estrellas son muy calientes. Oye, Juan, ¿sabías que el Sol es una estrella? Sí. ¿Pero por qué el Sol lo vemos grande y a las demás estrellas pequeñas? Porque el Sol es la estrella que está más cerca de la Tierra. Las demás estrellas están muy lejos. Por eso las vemos pequeñas. Y si exploramos el Sol, tal vez sea frío por dentro. ¡Buena idea! ¡Vamos! Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Juan, mira. Si nos acercamos, este foco rojo prende y sube mucho la temperatura. Mejor nos regresamos o no vamos a aguantar el calor. ¿Ahora dónde vamos? Creo que regresaremos a la Tierra. Sí, estamos llegando a una playa. Vamos a contarles a esos niños lo que hicimos. ¡Hola! Queremos contarles de nuestro viaje. Estuvimos en la Luna. Y el Universo está en nosotros. Fin. Espero les haya gustado el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!